Te voy a enseñar a hacer una receta muy fácil para estas fechas con pollo picantón. El pollo picantón es un pollo que pesa alrededor de 400 gramos y resulta muy tierno. Para dos personas vas a necesitar dos pollos picantones, medio kilo de cebolla, tres dientes de ajo, 100 ml de brandy, 100 ml de aceite de oliva virgen, 200 gramos de panceta curada, sal y pimienta, tomillo y romero y dos patatas pequeñas. Empieza limpiando bien los picantones y quemándolos con soplete por si quedas algún resto de pluma. Bridalos como te enseñé en el vídeo anterior. Y ponlos a punto de sal y pimienta tanto por adelante como por atrás. Echa el aceite de oliva en una sartén a fuego medio alto y marca los picantones. Queremos que queden bien dorados por fuera, terminarán de hacerse en el horno. Pela la cebolla y córtala en una juliana gruesa. Pela los ajos y córtalos en cuatro trozos cada uno. Una vez que los pollos estén dorados, echa por encima la cebolla y el ajo y el vasito de brandy. Deja hacerse un minuto para que evapore un poco el alcohol y retira. En una fuente que se ajuste al tamaño y que sea apta para el horno, pon los pollos y la mezcla de cebolla y ajo por encima, junto con el aceite y el brandy con todo el jugo. Espolvorea con un poco de romero y tomillo. Si lo tienes fresco, mucho mejor. En este caso, echa una ramita de cada uno. Tapa con papel de aluminio y hornea a 180 grados con calor arriba y abajo o circular durante 60 minutos. Mientras tanto, confita las patatas a fuego muy suave para que ablanden pero no doren. Corta la panceta en tacos mientras acaban de confitarse las patatas y reserva. Saca las patatas y escúrrelas sobre papel absorbente. Echa la panceta reservada en una sartén a fuego fuerte sin nada de aceite. Y añade las patatas. Se dorarán con la grasa de la panceta. Pasado el tiempo de horneado, ya puedes sacar el pollo. Quítale el hilo, que será muy fácil porque ya viste que el bridado es muy sencillo. Y emplata con una cama de patatas y cebolla. Como ves, no hemos echado sal a las patatas porque la panceta ya es lo suficiente salada. Pero no la añadas en el plato, solo queremos el puntillo que le da a la patata. Y ya está el plato listo. Como ves, es súper fácil y nos olvidamos del rollo de trinchar el pavo enorme en la mesa. Lo más importante es que está súper bueno. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte. Y si quieres aprender a cocinar de verdad y desde cero, te espero en afrieresparragos.com ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!